José Gómez Centurión, titular de la Agencia Gubernamental de Control aquí en la Ciudad de Buenos Aires, dio explicaciones esta mañana en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Así tiene que brindar los detalles de las inspecciones y controles que realizó en el depósito de Iron Mountain antes del incendio donde murieron 10 personas. Ante los diputados de la Comisión de Desarrollo Económico de la legislatura porteña, se presentó el director de la Agencia Gubernamental de Control Comunal, José Gómez Centurión. El peritaje de bomberos, que son los especialistas, tanto en el análisis de la carga de fuego, en el análisis de la estructura, que después te voy a contestar al diputado Bodá, el tema de que el peritaje determine que fue intencional, no exime ninguna responsabilidad. Estoy diciendo que los especialistas que habilitaron todo el análisis de carga de fuego, planos, etc. del local, y que después intervinieron en el siniestro, están diciendo que el incendio, la causa del incendio no fue negligencia del control, que había un mantenedor y que encuentran sospechosamente uno de los depósitos de Sprinkler vacíos, que no dice que es por falta de control, lo adjudican, no lo digo yo, lo adjudican a un fenómeno de intencionalidad que presuntamente podría ser un sabotaje. Entonces digo, los especialistas están diciendo que no fue un problema de control, eso fue lo que dije, no estoy eximiendo de ninguna responsabilidad, simplemente lo mencioné para decir qué dicen los especialistas del tema. Le hicieron preguntas muy concretas, como por ejemplo, qué había pasado con las no aprobaciones de los planes de evacuación que a él le habían llegado como funcionario, no lo respondió, no respondió sobre las competencias en relación a otros organismos del Estado, me pareció además que echaba la culpa hacia dentro de otras áreas del propio gobierno de Macri, como diciendo que había otros responsables que no eran él, quedó un poco claro en la discusión, la verdad me voy muy descontento con la presencia del funcionario, contento que haya venido por fin después de 16 meses a dar respuesta, descontento con que las respuestas hayan sido en un contexto de protección, donde también había poco margen para presentar, no respondió ninguna pregunta técnica que se le hizo, diciendo que eran muy técnicas, se supone que él es el técnico en estos temas, en fin, la verdad una decepción.